Buenos días amores, ¿cómo estáis? Hoy empezamos Vlogmas, es el primer vídeo me hace muchísima ilusión que lo pasemos juntos porque es un año un poco diferente y no va a ser las navidades de siempre con muchísima familia estaremos un poco más aislados en pequeño comité, no sabemos realmente hasta el último momento que vamos a hacer, pero no quiero desanimaros porque es diciembre ¿y qué vamos a hacer hoy en este vlog? vamos a decorar la casa de navidad y os voy a enseñar todo lo que voy a hacer y es que me hace muchísima ilusión ya hace como semanas que estoy pensando en decorar la casa, pero como he hecho algunos cambios, no sé si lo habéis notado he pintado, bueno, está un poco todo diferente me hace mucha ilusión hoy por fin ya he bajado el árbol, ya lo tengo todo listo he puesto todas las cositas de decoración aquí encima de la mesa que ahora os enseñaré, me he vestido me he maquillado, o sea, mirad uñas, súper navideñas ese color me encanta con un poco de satinado para que brillen más me he puesto los labios rojos me he vestido estupenda aunque esté en casa porque vamos a hacer la decoración navideña vamos a hacer como una fiestecita juntos espero que también vosotras y vosotros montéis la casa de navidad aunque ya os digo es un poco diferente hay que celebrarlo a nuestra manera ¿no? para mí las navidades es una época difícil muy complicada pero a la vez me encanta es una de mis épocas favoritas del año y para mí montar el árbol arreglar la casa es una tradición siempre lo he hecho y este año no va a ser menos aunque esté yo aquí en casa con Queenie pues me da igual lo voy a arreglar antes que nada os quería enseñar mi look no sé si lo vais a ver bien me he puesto un vestidito ¿vale? muy mono gris con este cinturón de lazo que es como un color marfil es súper bonito luego me he puesto unas medias que no sé si vais a apreciar que tienen un poco de brilli brilli estoy subiendo la pierna estoy haciendo ejercicio y me encanta tienen este brilli brilli y luego mis zapatillas que tienen son estos botines tan cookies que son rositas y tienen unas bolitas blancas me encantan son súper cómodas y aparte de dentro están como forraditas y es genial es un outfit que me encanta muy cómodo elegante porque claro o sea vamos a decorar la casa de navidad tiene que ser elegante me he puesto estos pendientes de perla mis anillos mis collares y el lacito que llevo aquí mirad ese enlazo me encanta es que es súper navideño ahora sí que ya tenemos el look nos hemos perfumado las joyas todo estamos súper cómodas venga vamos a decorar la casa aquí como podéis ver tengo el árbol que hay que arreglarlo vale y aquí he dejado ya toda puesta en esta mesa vale he puesto como un mantel aquí en la mesa he puesto este mantel vale para que no se manche ni se estropee todas las decoraciones que vamos a poner en el árbol y en la casa como veis hay un poco de todo tenemos estos árboles que son súper bonitos este pequeñín y este más dorado y sofisticado con perlas que a mí me encantan las perlas que lo vamos a poner en la casa luego tenemos el típico ángel dorado o sea como veis vale a mí lo que me gusta mucho viendo aquí el árbol vale es la decoración es la decoración tradicional es decir vamos a jugar con el verde clásico vamos a jugar con los rojos granates como mis uñitas mi lazo y mi todo vale y vamos a jugar con el dorado veis aquí tengo muchísimas estrellitas y cositas las bolitas las estrellas esto es súper chulo y os lo voy a enseñar me lo trajo mi padre el año pasado de Praga me encanta y esto lo voy a poner yo en puertas vale para las habitaciones para todas las puertas aquí tenemos bolitas doradas en tonos rojos esta va a ir en la puerta estas vale que son nuevas de este año estas tres son nuevas de este año del muy mucho creo estas no van a ir en el árbol vale porque el rosa no pega con la decoración pero a mí me gusta ya sabéis que este rosa lila es mi color favorita el lila y el rosa mira que bonitas y van a ir en las puertas en las habitaciones en la entrada voy a hacer como una composición que va a quedar preciosa esto por ejemplo que es súper bonito me lo hizo mi tía un año qué pena que no hagamos las navidades juntos este año porque el 25 mi tía hacía las mejores mesas de todo el mundo la decoraba las mesas ponía los nombres todo era espectacular precioso y cada navidad de toda la vida una gran mesa con toda la familia 20 personas bueno espectacular y siempre guardo todos sus detallitos y luego los coloco pues para la siguiente navidad o en los árboles o para decorar la casa y me encanta así voy a tener este recuerdo también de ella y ahora solo falta una cosa para que sea navidad de verdad y es la música que siempre la pongo así que Alexa pon música de navidad la emisora blanca navidad en Amazon Music y vamos a poner la estrella final de Queen y yo y va a quedar esto ¡Venga! ¡Ya está! os quería comentar antes que nos he dicho que aprovechéis ahora los regalos de navidad que ponen lacitos y ponen cosas porque yo siempre los guardo ¿vale? y los aprovecho para el árbol o para el año siguiente de decoración tengo muchísimas cosas en este árbol que son de regalos por ejemplo este esto era un paquete de Dior y mirad que mono voy a aprovechar ¿vale? para guardar estas cosas que os van a venir súper bien ahora continuamos decorando la casa ahora voy a aprovechar para decorar la parte de la entrada el recibidor con mis cositas de navidad que me hace mucha ilusión esta consola es nueva y vamos a decorarla y ya está quedando perfecto son pequeños detallitos tampoco hace falta mucho esta mesa la tengo que cambiar pero mientras tanto va a quedar así de cuqui estamos casi bueno y aquí en el bufete he puesto el gorrito de Papá Noel la casita de fraga la bolita la vela nueva que he comprado esto con las velitas y esta pinzita del muñequito de nieve otra vela esto era de un cofre de maquillaje y lo guardé porque es un regalo me pareció súper cuqui bueno y en cada puerta antes os lo he dicho he puesto decoraciones de navidad en cada puerta he puesto por ejemplo este árbol en mi habitación he puesto una estrella como se llama roja briquiante y así le da un toque y ya con esto amores hemos acabado la decoración del comedor aún faltan cositas en casa de momento ya la casa desprende un poquito de navidad que me encanta así que gracias por acompañarme y ahora lo que voy a hacer es grabar canciones de navidad que me encanta porque este mes en mi canal de música van a haber covers de canciones así que ponedme aquí debajo vuestras canciones favoritas o si tenéis alguna canción que os gustaría muchísimo que versionara me encantaría y que más voy a hacer hoy que es domingo para empezar no sé anotar la navidad en mí voy a ver una película de Netflix va a ser la primera de navidad que esta temporada he visto y después voy a leer un libro que es este de aquí que me compré el otro día que se llama diciembre no es lo mismo Sinti mira a ver qué tal así que hoy voy a pasar un buen día una buena tarde cantando leyendo he decorado la casa estoy muy contenta espero que os haya gustado el vídeo si es así ponedle like suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y estad pendientes porque este mes vienen vídeos con espíritu navideño con nuestro blog más muchas gracias por haber visto el vídeo os mando muchísimos besitos y abrazos virtuales no lo habéis hecho ¡Gracias!